Dejemos el presente y vámonos para el futuro. Esto se nos fue abril, se nos va a ir mayo, probablemente junio. No sabremos si la economía de este país aguantaría ya hasta julio o agosto. Creo que es prácticamente imposible. ¿Qué avizoran ustedes? ¿Qué han visto? Una vez que pase esto en julio, ¿cuánto tiempo se va a demorar la economía de Medellín y de Antioquia en recuperar y volver a coger el dinamismo? Nacho, yo retomo tus palabras. Yo creo que no aguantamos. Yo creo que la economía, la estructura financiera del país, el nivel de informalidad que tenemos cercano al 50%, ese otro 50% que es legal y de los cuales lo veíamos en días pasados, tal vez de las empresas pequeñas y medianas formalizadas, solamente, solamente un 25% ha podido realmente acceder a los recursos de la banca, ha podido acceder a los recursos financieros. Entonces, yo creo que realmente no aguantamos. Necesitamos que el aparato productivo y el aparato comercial se reactive, claro, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Pero definitivamente, tal y como lo veíamos en algunas reuniones de la semana anterior con el señor gobernador Aníbal Gaviria, con el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el tema social, el tema de la explosión social no da espera, no da aguanto. Definitivamente, lo hemos visto, ustedes lo han mostrado en las noticias, en esas comunas, en los barrios, el hambre agobia. Y una cosa es tener a la gente, pues obviamente con la cuarentena obligatoria, pero otra cosa es tenerla en cuarentena con hambre. Definitivamente, tenemos que pensar en esas metodologías de abrir la economía y muy rápido, porque pues realmente más allá del 27 ya estamos en tiempo extra, pues seguramente el gobierno nacional va a indicar cómo lo vamos a hacer hasta el próximo 11 de mayo, pero pues la situación se complica y pues necesitamos velocidad en esa posibilidad de apertura económica. Director, pero en realidad ustedes cómo visualizan que se da esa apertura, si vámonos a otros escenarios, por ejemplo, el fútbol, ya dijeron, entre comillas, pues que el fútbol prácticamente no va por la aglomeración. Entonces, no sé cómo visualizan ustedes que van a estar abiertos los almacenes, los restaurantes y demás, para que en realidad la gente pueda asistir a ellos. Si no tiene sentido cerrar el fútbol, pero dejar que los almacenes hablan. Sí. O sea, es como en contravía, sí. Muy bien. Yo creo que en otros ejercicios y en otros países lo que han hecho en esos temas comerciales es lo que hicimos en un principio en las grandes superficies para el abastecimiento comercial. Determinar qué área tiene el establecimiento de comercio. Permitir un número determinado de usuarios por metro cuadrado. Por ejemplo, exigir a la entrada de los mismos que tengan los implementos de bioseguridad, los tapabocas. Por ejemplo, exigir que esos centros de comercio, mientras dure todo este proceso del coronavirus, tengan elementos de aseo, elementos de limpieza especial. Por ejemplo, exigir que tengan a las entradas de los centros comerciales medidores de temperatura. Por ejemplo, exigir que los centros comerciales y los establecimientos de comercio puedan tener una trazabilidad de las personas que ingresan a esos centros de comercio en donde podamos tener mediante tecnología digital, mediante apps de seguimiento, determinar que una persona en específico o un grupo de familia en específico entró y estuvo en unas horas en ese centro de comercio. Yo creo que hay muchos mecanismos que ya se están implementando y que, por supuesto, el comercio organizado está en toda la disposición de implementar porque, sinceramente, es más costoso simplemente no operar, tener los centros cerrados. Ustedes lo dijeron ahora. Se nos vienen todas esas problemáticas de los arriendos, todas esas problemáticas de las personas posiblemente tratando de sostener el empleo, pero no tenemos entonces la capacidad de pagar las nóminas. Y, por supuesto, los bancos han empezado a irrigar esos recursos, pero esos créditos hay que pagarlos, esos créditos hay que pagarlos, no hay ninguna condonación. Tal vez el que menos ha sido amplio en este momento ha sido el Estado. No ha determinado, por ejemplo, no pagar algún tributo, simplemente ha ampliado y, además, en unos cortísimos espacios de tiempo esas obligaciones financieras. Entonces, yo creo que aquí ellos han dicho y creo que compartimos. Todos tenemos que poner, todos tenemos que ser solidarios, pero esa solidaridad también implica tener la velocidad adecuada para que los negocios no se quiebren, para que la economía surja y, por supuesto, cumpliendo todos esos protocolos de bioseguridad, que hay muchos, pero estamos dispuestos a implementarlos rápidamente, Nacho y todos en la mesa.